Compañeras y compañeros universitarios, al finalizar este año vemos con gran satisfacción que hemos concluido una de las más importantes etapas de renovación de nuestra infraestructura. Lo hemos hecho para poder dar mejores servicios a la nación costarricense y ofrecerle a nuestros estudiantes una formación universitaria de primer nivel, pero también hemos acumulado a lo largo del tiempo una inversión que supera los 12 mil millones de colones en sedes regionales y con satisfacción también podemos comprobar que hemos aumentado el presupuesto en regionalización en un poquito más del 58 por ciento. Pero además de estos grandes logros sobre los cuales tenemos que estar muy satisfechos y que son el producto, el trabajo de todas y todos, también tenemos grandes retos. Los retos que se nos avecinan en el futuro inmediato quizás sean los más grandes de las últimas décadas y entre ellos sin duda alguna tenemos que destacar el gran reto institucional de asegurar nuestra sostenibilidad presupuestaria y también de desarrollar un novedoso sistema de reconocimientos y un régimen salarial que no descanse sobre factores vegetativos que produzcan un crecimiento automático del presupuesto dedicado a salarios, manteniendo siempre su calidad y sobre todo aquello que es propio de una universidad, el reconocimiento de méritos. Siendo un lugar donde podemos desarrollar una visión crítica de la sociedad costarricense, también debemos ser el lugar en donde desarrollemos una visión autocrítica sistemática de nuestra propia institución. Con la participación de todas y todos, este reto será muy posiblemente muy bien desarrollado y muy bien respondido. pero para ello necesitamos el concurso, la participación de todas y todos. Si es así, podremos asegurar una universidad de Costa Rica para toda la vida, que sea una universidad que beneficie al pueblo costarricense, a la nación costarricense, pero que también asegure el bienestar de sus funcionarios y funcionarios. En este momento en que nos acercamos entonces a las festividades de fin de año, quiero reiterar mi reconocimiento y agradecimiento por toda la labor que realizan todas y todos ustedes. Y les deseo en estos momentos de acercamiento entre las personas que ustedes más quieren. Les deseo una muy feliz navidad y que el próximo año sea un año muy próspero y que sea posible que entre todos encontremos la felicidad que nos da el afecto que recibimos de las personas que queremos.